Buenas tardes chicos. Bien, hoy vamos a retomar una sencilla, no sencilla, una sencilla en apariencia, clase práctica de cómo empalmar, de cómo conectorizar una caja de registro. ¿De acuerdo? En el transcurso de todo esto vamos a ir hablando de varias cosas y quiero que vayáis también interactuando, pues, todos los compañeros de todos los países y vamos a ir planteando diferentes cuestiones y diferentes preguntas. ¿De acuerdo? Habrá cosas que aprendáis, habrá cosas que no. Como todo, nadie nace enseñado y el que crea que nace enseñado, pues, bueno, no avanzará ni aprenderá. ¿De acuerdo? Bien, lo primero es un saludo a todos los compañeros que me ven, a todos los instaladores, a los profesores, a los estudiantes y al usuario avanzado. ¿De acuerdo? También quiero comentar que, bueno, pues, que quiero que sea un vídeo interactivo, quiero que vayáis comentando de buen rollo, evidentemente, no planteando cuestiones que no tengan que ver con la parte eléctrica. Siempre estamos hablando de la parte eléctrica. Hay alguno por ahí que se desmadra y siempre intenta meter en la olla cosas que no son del cuchero, ¿vale? El que me entienda, me entienda. En fin, vamos a tomarnos algo y... Y vamos a hacer este vídeo que me parece bastante, bastante interesante. Tengo un vídeo pasado que hice una caja con las fichas en vago, alemanas. Pero este lo vamos a hacer con fichas de conexión de dos tornillos de la marca española Pecox, ¿vale? La... Antes de empezar con todo esto, lo que sí que me gustaría plantear es que no en todos los países, no en todos los países están permitidas las cajas de conexiones en la vivienda. Habrá muchos de vosotros que os penséis que sí, pero no es así. La normativa inglesa, por ejemplo, pues, evidentemente, las líneas tienen que ir directamente desde el cuadro hasta las tomas de enchufe. Suelen ir conectadas en una especie de anillo, tanto la entrada como la salida. Suelen ser un anillo cerrado para aumentar la capacidad de intensidad de ese anillo. Es una propiedad física. El que esté estudiando, pues, ya sabrá de lo que hablo. Nosotros aquí las alimentamos en estrella. Los puntos de luz, por ejemplo, en el Reino Unido, la conexión se hace en el mismo punto de luz. Ahí va cosido como si fuera una guirnalda, va hacia otro, va hacia otro, y ahí se hace la... Se llega con la fase, la tierra y el neutro, y ahí se hace toda la conexión. Y de ahí se va al interruptor, a la llave y todo este rollo. En Francia, por ejemplo, se llega con cable rígido y se llega a la caja, al mecanismo, con la fase, el tierra y el neutro, y a partir de ahí se hace toda la interconexión, en Alemania también. Y de ahí se va hacia el punto de luz. Y luego las líneas van directamente desde el cuadro hasta los enchufes. Y luego, según la normativa de ese país, pues, se permite coser algunos enchufes. Se permite coserlos, se permite puentearlos entre enchufe y enchufe, pero siempre la conexión va directamente al cuadro. Entonces no se utilizan cajas de registro. ¿Vale? Comentármelo aquí, en el canal, qué es lo que utilizáis en vuestro país, en México, en Uruguay, en Perú, en Brasil, en Argentina, en Alemania, donde me estéis viendo, comentaros qué es lo que utilizáis. Aquí en España, por normativa, sí se permite la caja de conexiones. ¿Vale? Pero matizando algunas cosas. Porque hay alguno que se apunta al carro y lo mete todo aquí. Y no es cuestión de meterlo todo. Para entender un poco cómo funciona una caja de registro, hay que remontarse un poco, hay que recordar y refrescar un poco los circuitos básicos, los circuitos básicos de una electrificación normal, de una electrificación básica en una vivienda. Tenemos la básica y tenemos la elevada. ¿De acuerdo? Bien, vamos a centrarnos en la básica, donde estamos viendo que tenemos cinco circuitos. ¿Veis? Tenemos nuestro ICP general, un interruptor automático. Bueno, el ICP ya no es obligatorio, ya lo hace la compañía, lo que es un IGB, o sea, un interruptor general automático y un diferencial. A partir de ahí cuelgan los cinco circuitos. ¿Qué se considera, según el reglamento español, cinco circuitos? Bien, pues cinco circuitos se considera un circuito de alumbrado, un circuito de fuerza de usos varios, que sería el C2, un circuito de alumbrado, vamos a empezar, un circuito de alumbrado con una sección mínima de 1,5, ¿vale? Con cable de 750 voltios, un circuito de fuerza de 16 amperios, con cable también de 750, un circuito para la vitrocerámica, que sería el circuito 3, que serían 25 amperios, y aquí llevaríamos 6 milímetros cuadrados, que tendríamos 1, 2 y 3, y aquí llegaríamos al circuito número 4, que contaría como 4 cualquiera de estos tres desdoblamientos, tanto lo que es lavadora, lavavajillas y termo. Estos circuitos, estos circuitos, y luego tendríamos el circuito número 5, que sería de enchufes, de usos varios de las zonas húmedas, tanto en cocina como en baños, ¿de acuerdo? Bien. Bien, cabe recalcar que tanto el circuito 3 como el circuito C4.1, C4.2 y C4.3, van directamente al cuadro, no pasan por ninguna caja de registro, ¿vale? Y lo que son los equipos de la lavadora, lavavajillas y termo y vitrocerámica, van directamente, van directamente, van directamente al cuadro, ¿vale? Cuando digo directamente, van directamente al cuadro, ¿vale? Y en el cuadro llegan estos circuitos. Y cuando llegan los circuitos C2, C5 y C1, quiere decir que llegan estos circuitos directamente al cuadro, no llegan los enchufes al cuadro de registro, ni se empalman dos o tres enchufes, ni se empalma el timbre, ni se pasa la conmutada por el cuadro, ¿no? En el cuadro de registro llegan el número de circuitos exacto. Si son cinco, son cinco circuitos. Cinco cables negros, cinco cables azules y cinco cables de tierra. Punto. O sea, no llega nada más. Ni llegan conmutadas, ni llegan timbres, ni leches. O sea, no acostumbraros a esas porquerías que se ven en muchos sitios de que utilizan el cuadro de cajas de registro, eso es una auténtica chapuza, ¿vale? Eso no se debe permitir. En el cuadro nada más que llegan, para eso están las cajas de registro, ¿vale? Al cuadro nada más que llegan, ¿qué? Las líneas de conexión, las líneas de los circuitos. Para eso normalmente se pone una caja de registro encima del cuadro donde se hacen todas las interconexiones y al cuadro llega una línea de dos y medio y va conectada al térmico de dos y medio con su puntera y el cable de tierra va a su borna de tierra. Punto. No llegan allí cuatro o cinco cables de dos y medio. Bien, eso para dejarlo un poco claro. Bien, el tema de... también lo podemos abrir este melón, porque es un melón también muy amplio. El tema de lo que es la vitrocerámica y el horno, que van en el circuito 3. Aquí en España tenemos muchos problemas con esta línea, porque el reglamento, vamos a ser claros, no es claro. O sea, así de claro. No es claro y como no es claro, pues al final nos deja a nosotros el marrón, como se dice. Industria se tendría que mojar ya de una puñetera vez, hablando mal, y en plata, y decir lo que hay que hacer con esta línea. Yo, personalmente, yo personalmente, la línea de seis milímetros la dejaría en una toma de 25 amperios para la vitrocerámica y pasaría a otra línea de dos y medio para el horno, porque los hornos ya vienen con su enchufe y más o menos siempre están entre dos y tres kilovatios. Está por debajo de una toma de 3.600 vatios. Por lo tanto, yo dejaría un enchufe chuco para el horno y un enchufe de 25 amperios para la vitrocerámica y se acabarían todos los problemas. Cada uno que me deja aquí sus ideas, pero las cosas de andar puenteando, que si enchufes, que si leches, que si uno la puente aquí, que si otro puente aquí, que si otro mete un cajetín por aquí, entonces son chuscas. Al final, nos toca a nosotros el marrón y yo considero que ya se debería de mojar de una vez y se debería de resolver el problema. Creo que antiguamente, venía un poco por el tema de que las cocinas venían en un solo bloque y venían con un cable de 6 milímetros. Venía a la cocina con la vitrocerámica y el horno venía todo en un equipo. Pero hoy en día nadie en su casa tiene esto. Todo el mundo tiene una vitrocerámica, una placa, y luego tiene el horno en dos piezas separadas. El horno normalmente, normalmente ya suele venir con su toma chuco. Algunos ya vienen con los cables, pero normalmente suele venir con su toma chuco, con cable de 2,5 y la vitrocerámica suele venir con cable de 6 milímetros, con cables ya específicos de alta temperatura de silicona, donde iría la toma de 25 emperios. Entiendo que va uno en un sitio y otro va en otro sitio. Y eso es como se debería ir. Bien, vamos a pasar el tema este ya por alto. Me lo dejáis si queréis hablamos de este tema, hablamos de las cajas de registro. Y vamos a centrarnos en una caja de registro normal en una vivienda. ¿De acuerdo? Como veréis, voy a intentar ir abreviando porque el tema, aunque no lo parezca, da para mucho. Empalmar correctamente de una manera elegante una caja de registro no es tarea sencilla. Normalmente en las empresas, antiguamente, y hoy creo que también, siempre se le dejaban, tanto las cajas como los cuadros, se dejaban siempre al oficial, a la persona más experimentada. Y es lógico, es evidentemente, pues la persona que tiene menos experiencia, que lleva poco tiempo, pues evidentemente se dedica a pasar hilos, se dedica a hacer otras cosas. Y la persona normalmente más experimentada era la que normalmente empalmaba las cajas. No es que tenga ningún misterio la caja, porque la caja, si se pasan bien los hilios, y se pasan bien las secciones, y se pasa bien la tubería, la caja es muy sencilla de conectorizar. Y es que así es como debería ser. Y es lo que nos deberíamos encontrar en una vivienda. Lo que pasa es que hay alguno que se arma, como se dice, la picha un lío, y se monta unas películas, literalmente, de verdad, unas películas en las cajas, que es que muchas veces no sabes ni por dónde cogerlo. Y yo es que creo que esa persona tiene tantísimos problemas en la cabeza que le cuesta realmente comprender cómo funciona una simple caja de registro. Y precisamente porque no lo tiene claro, luego lo plasma en esa caja de registro. Y te das cuenta quién la ha conectorizado muchas veces, y te das cuenta del personaje que hay detrás. Simplemente es como su huella, es como su DNI, como su huella dactilar. O sea, deja ahí su impronta, y ahí te das cuenta quién es el que está detrás, si es un profesional, si es una persona experimentada, si es un aficionado, si es un cuñao, si es una persona que no tiene ningún tipo de experiencia, o es la persona que lo ha hecho por primera vez. ¿De acuerdo? Por eso normalmente en las empresas siempre se solía dejar a las personas con más experiencia a la hora de conectorizar. Bien, porque es un punto caliente, es un punto que puede haber problemas. Bien, cajas de registro. Cajas de registro. Cajas de registro hay un montón de medidas. Se empezaron con las cajas de 80 por 80, de 100 por 100. Aquí en España. Se empezaron por 150 por 100. Considero ya que son pequeñas. Estamos hablando de una caja de paso, chicos. Una caja de paso. Esto es una caja de cuatro tomas, de cuatro enchufes, ¿vale? Y un punto de luz. Es una cosa súper sencilla. He puesto este ejemplo de esta caja porque creo, creo sinceramente que con los tipos de cable que manejamos hoy, ¿vale? Que son libres de halógenos, 750, y su rigidez, el que sepa de lo que estoy hablando sabe de lo que digo. Estos cables tienen una rigidez y no son tan flexibles como los antiguos, ¿vale? El cable libre de halógenos es este, el que montamos aquí en España. Es un cable de 750 para que se pueda ver, ¿de acuerdo? De dos y medio. Es libre de halógenos, esa es libre de toxicidad y es un cable y es un cable que cuando se prende fuego, cuando se quema, no produce gases tóxicos, ¿de acuerdo? Normalmente se suele utilizar en locales de pública concurrencia y en industria, en hospitales y tal. Pero normalmente se está colocando mucho también en vivienda porque normalmente los instaladores solemos tener un tipo de cable y ya no nos complicamos la vida. Entonces ya solemos tener el cable, lo que son para los circuitos finales, libre de halógenos. Bien. ¿Por qué viene esta caja con este tamaño? Pues muy sencillo, porque este cable tiene un grosor y tiene una... Tiene un vicio, como veis, el cable no se... O sea, es un cable que realmente, aunque sea de dos y medio, cuesta mucho acomodarlo. Entonces, no os recomiendo cajas menores de paso de esta medida con este tipo de cable, porque si no va a quedar un churro. Lo primero que no se va a poder cerrar la caja y no se trata de eso. Se trata de que los cables estén alojados, recordad esta palabra, alojados y no embutidos como una caja de sardinas. O sea, es el concepto completamente. Los cables deben estar alojados para que la persona que venga detrás, por si hay que hacer una reparación, hay que hacer una ampliación, pueda manejar estos cables y pueda desconectar un circuito y pueda trabajar. Y sobre todo para garantizar la seguridad de esa caja de conexiones. ¿Vale? Bien. Habrá cosas que sepáis y habrá cosas de las que estoy diciendo que no sepáis. O sea, vamos a ir avanzando sobre el tema. Normalmente, aquí en España, las líneas se utiliza, ya os digo, se utiliza cable de 650. Las tuberías mínimas para las líneas, por ejemplo, de las tomas, lo que son los, el tubo coarrugado que utilizamos aquí, que es el tubo este coarrugado que va empotrado en la pared mediante yeso, lo que es la que utilizamos nosotros de canalización. Hay otros países donde utilizan mangueras y se empotran directamente con cemento, con yeso. Nosotros aquí utilizamos macarrón, hueco y por ahí introducimos luego las líneas. No es que tengamos ni más ni menos ventajas que otros. No es que el sistema con cajas sea mejor ni peor. Lo único que hay que hacer es hacerlo bien y ya está. Nosotros tenemos esta normativa, tenemos esta reglamentación y hay que hacerlo bien y ya está y hay que cumplirla. Normalmente, para los enchufes, se suelen utilizar tubos de 20 milímetros y para comunicar las cajas de entrada y salida se suelen ya utilizar tubos de 25. ¿De acuerdo? Y en alumbrado, lo que es el tubo, lo que es en circuitos de alumbrado, yo personalmente, aunque te digan de 16, yo creo que no hay ningún compañero, todos ya utilizamos de 20. ¿Vale? Porque vas con el mismo rollo y es mucho más fácil pasar y queda más holgado. En nuestra reglamentación está permitido pasar varios circuitos por la misma canalización. No voy a entrar ahora en un tubo de 25 cuántos cables entran porque ahora no me lo sé, no se trata de eso, pero yo he pasado aquí dos circuitos, o sea, tres cables de 1,5 y tres cables de 2,5, tanto la entrada y la salida porque es una caja de paso. ¿Vale? Si fuera una caja final, se podría utilizar una caja un pelín más pequeña, pero bueno, solamente un pelín más pequeña, el modelo que viene debajo. Pero como caja de paso, yo os recomiendo esta. Estamos hablando de cuatro tomas, ya veréis que la cosa se complica. Estamos hablando de una caja súper sencilla con cuatro tomas y un punto de luz. Aquí, en España, en España, se permiten coser cajetines cuando están enlazados en el mismo enchufe. ¿Vale? Cuando están enlazados en el mismo enchufe se permiten coser, como le podáis llamar en vuestro país, como si fuera una guirnalda, se pueden coser. Solamente todos los dos, tres, cuatro hechufes que estén juntos en el mismo cajetín. Automáticamente, que nos vayamos de una caja a otra toma, que esté un poco separada, automáticamente, esa toma ya, por ley y por normativa, tiene que ir a la caja de registro. Los interruptores, los interruptores a la caja de registro. Los puntos de luz a la caja de registro. ¿Vale? Y así sucesivamente. Todo está interconectado siempre en la caja de registro. Nada de coser y nada. Hay algunos compañeros que cosen los puntos de luz. Bueno, en definitiva, ¿se puede hacer o no se puede hacer? Yo, personalmente, si se pueden llevar a la caja de registro, mejor a la hora de trabajar. No soy muy partidario de que en un punto de luz haya varios vueltas del punto de luz del otro lado. Muchas veces se hace por economía, pero al final lo único que te da es problemas a la hora de conectar una lámpara. Yo, personalmente, si se pueden llevar por separado, se llevan por separado. ¿De acuerdo? Siempre que se pueda, todo punto de luz separado y se hace toda la interconexión siempre en la caja de registro. Es lo que nos indica nuestra propia normativa. A ver, que no me estoy dejando nada. Vamos a ver, que me estoy dejando. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? En todas las cajas de paso y finales, como veréis, veis este tubo que hay aquí que está vacío, no lo dice el reglamento y no lo dice la norma. Las personas que tenemos ciertos años de experiencia y trabajamos con cierta profesionalidad, se suele dejar un tubo de 25 conectado con todas las cajas y luego vuelta al cuadro como si fuera un anillo. Es un tubo que interconecta todas las cajas de registro de la vivienda. Ya haya 10, 12, 15 cajas, es un tubo que va recorriendo y va interconectando todas las cajas. ¿Por qué? Porque es un tubo de reserva, es un tubo que se puede utilizar para ampliar, para conectar una línea, para cualquier reforma que haya en la casa y no haya que hacer obra. Entonces, sale desde esa misma caja, podemos pasar una línea de lo que sea y se puede ampliar en ese lugar, se puede ampliar. Yo siempre recomiendo dejar este tubo. Los profesionales siempre que nos diferenciamos siempre solemos conectar, solemos dejar un tubo de 25 interconectado con todas las cajas. Luego te facilita mucho las cosas en caso de cualquier problema. Imaginaos que nos pasa una línea, que nos pasa un tubo, ¿vale? Siempre hay que dejar esto. Bien. vamos a ir ya por las fichas de conexión. Las fichas de conexión. Vamos a utilizar las fichas en este caso de la marca española Tecox. A mí personalmente me gustan muchísimo. Son unas fichas que van con dos tornillos que no suelen machacar el cable porque tienen la punta redondeada. Suelen tener una gran boca. Suelen tener una gran boca donde almacenar lo que es el forro, lo que es la funda del cable. No tienen el problema de otras que algunos compañeros les tienen que meter cinta aislante porque es una verdadera porquería. Suelen tener una tapa final que se puede cortar en el caso para utilizar. El acabado de los tornillos suelen ser de muy buena calidad y suelen fabricar de cuatro modelos de seis milímetros, de diez, de dieciséis y de treinta y cinco, ¿vale? Bien, continuemos, vamos avanzando. ¿Qué tiempo llevamos? Veintidós minutos. Bien. Pelacables, tijeras, destornilladores, bien, pelacables. Muchos compañeros lo saben, yo utilizo este pelacable, sencillo, alrededor de veinte euros, veintidós euros, lo puedes conseguir. Es el Bacon número cinco. Para mí es bastante bueno. Tiene aquí un seguro donde se recoge la esto. Os voy a decir dos cosas de los pelacables que mucha gente no lo sabrá y muchos de vosotros no lo sabréis. Los pelacables, lo primero que tenéis que mirar, chicos, en un pelacable es para que funcione realmente, por eso muchos de ellos fallan y muchos de ellos patinan, es que tengan dos cuchillas. Y me voy a explicar. La primera cuchilla que está aquí abajo en este caso es la que fija el cable. Hay muchos que utilizan las dos cuchillas para arrancar el cable. Pero en este caso, en estos modelos, en este tipo de marca, una de ellas se queda quieta y la otra, como veis, como veis, es la que se mueve. No sé si se puede apreciar en el vídeo. Es muy importante. Luego pisa el cable con esta parte de aquí. Muchos de los pelacables, muchos, fallan, fallan, y yo creo que el fabricante no lo sabe o lo sabe o pasa olímpicamente de esto, porque precisamente donde muchos pisan el cable no lo pisan con la cuchilla. Este, por ejemplo, utiliza dos cuchillas en forma de V, una está quieta y la otra lo que hace es, o sea, se cierra, se ajusta al cable y luego la otra lo saca. Por eso, mientras las dos cuchillas, una la corta por arriba y la otra corta por abajo y la de abajo, la de arriba, en este caso, se desplaza y desplaza la funda. Hay muchos que se mueven las dos cuchillas, pero sigue aguantando el cable y no sé si me estoy explicando con la parte de adelante, ya sea metálica o sea de plástico. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que hay muchos cables tipo Pirelli o tipo cables que tienen un componente muy resbaladizo a la hora para poder introducirlos mejor donde resbala mucho y por eso se tienen que ajustar con la parte de arriba y aún así todos siguen patinando. Tienes que seguir apretando con la parte de adelante y la cuchilla patina el cable y lo extrae. Es muy importante el tipo de Pela de Cables que compréis que hay pocos que tenga una cuchilla que fije el cable y la otra cuchilla que es la que desplace la funda. Eso os lo digo, es un pequeño secreto que os cuento que me ha costado entender el por qué muchos fallan y otros no fallan. Y muchas veces lo más sencillo se utiliza en este sistema que al final es lo mejor y cuando se agasta el Pela Cables y te dura un año o te dura dos o te dura tres pues hay que comprar otra pieza porque evidentemente si se utiliza muchísimo pues bueno pues tiene un desgaste. Otra cosa que no sabéis de los Pela Cables es que el tope que tiene este por ejemplo hay muchos compañeros que no lo saben este tope que va desde 2 o 3 milímetros o desde 5 hasta 12 que va muy bien por ejemplo para mecanismos se puede quitar y lo utilizaremos hasta 22 milímetros para lo que es conectarizar las cajas de registro. Esto por ejemplo ¿veis? Hemos quitado este de aquí ¿vale? Y aquí hemos quitado 12 milímetros 12 milímetros ¿vale? Con este cortamos y aquí cogemos otros 12 milímetros ¿vale? Y aquí cortamos Os lo digo porque muchos parecerá una obviedad lo que estoy diciendo pero cuando tienen por ejemplo un enchufe o cuando tienen un mecanismo estos 12 milímetros estos 12 milímetros son los que entran ¿vale chicos? Aquí dentro exactamente ¿vale? Normalmente los enchufes suelen tener un cable de entrada y uno de salida suelen tener un cable de entrada y salida no es para que conectemos aquí 20 cables que hay alguno que se anima no es para puentear un enchufe a otro ni para que haga el enchufe de caja de registro como veis los enchufes quedan perfectamente queda el cable entra los 12 milímetros y lo que es la brida asienta como veis estos 12 milímetros ¿vale? ¿vale? cogeríamos aquí con esta punta ¿vale? y apretaríamos con tiento ahí suavidad y apretaríamos estos dos cables y es así como se deben dejar los enchufes ya sé que estoy diciendo una cosa muy obvia es que luego me encuentro enchufes con pelos por fuera tocando aquí con la toma tierra y luego me tocan a mí las averías ¿de acuerdo? que bueno no pasa nada de algo hay que vivir pero bueno lo normal es que los cables como veis queden perfectamente pisados y tal luego algunos enchufes pueden tener problemas porque cuando se utilizan enchufes muy a menudo y se van extrayendo y se van sacando los enchufes al tener una gran carga estas pletinas de aquí que tienen cierta tienen cierta posición y tienen cierta presión contra el enchufe chuco suelen coger holgura con el tiempo y si cogen holgura automáticamente empieza el falso contacto se empieza a retroalimentar y se empieza a quemar el enchufe ¿de acuerdo? eso es donde nos consumimos a partir de 2 kilovatios en adelante secadores de pelo donde se sacan y se meten mucho estos muelles estas pletinas de latón acaban por perder su fuerza entonces pues hay que intentar coger enchufes de cierta calidad pero bueno muchas veces es inevitable del uso cuando se utilizan secadores en una peluquería pues es normal que los enchufes acaben petando de algo hay que vivir chicos ¿vale? venga ¿qué más? bien vamos a empezar ya con la caja de registro tijeras algunos me habéis comentado tijeras vamos a pasar por alto vamos a centrarnos aquí en las tijeras porque yo personalmente utilizo las F1 a mí personalmente me gustan cada uno que coja lo que quiera yo personalmente con las F1 hace mucho tiempo que me encuentro súper cómodo y para mí van perfectas con los que la cable es igual cada uno se siente vamos a vamos a quitarle la pieza esta de aquí hay algún compañero que no lo sabe ¿veis? esta pieza se quita y te la guardas la guardas en la caja herramientas ¿veis? y ahora mismo ya el cable ya puedes pelar lo que muchos compañeros no saben ya puedes pelar aproximadamente 22 milímetros ¿ves? lo haces en doble golpe normalmente y ya tienes aquí 22 milímetros de cable generoso de cable generoso que nos va a entrar en la borna ¿vale chicos? se trata que el cable entre así y que los dos tornillos pisen en el cable ¿vale? y que el cable la funda al cable quede dentro de esta boca ¿vale? la pieza metálica empieza aquí se trata de que los dos tornillos acordaros y alguno preste atención pisen el cable los dos tornillos no uno los dos ¿vale? esto es muy importante y que no no le quitemos venas al tornillo o sea no le quitemos venas al cable se trata de hacer un pelado limpio bien ya vamos a empezar con cositas con cositas ¿cuánto llevamos? 29 minutos bien ya os dije que parecen tonterías pero estos vídeos se alargan porque porque hay que hay que hacer hincapié en muchas cositas cosas muy obvias tenemos unas fichas de 6 fichas de 10 fichas de 16 y fichas de 35 dos cosas dos cosas dos cosas muy importantes a la hora de acomodar acomodar no estrujar ni empachurrar los cables dentro de la caja a la hora de acomodar me gusta la palabra acomodar la caja de registro no puede ser una lata de sardinas chicos la caja de ya que nos está permitida la caja de registros en la vivienda en la vivienda hablo en nuestro país hay que hacerlo correctamente bien el sentido común sobre todo la persona experimentada del que no sabe evidentemente lo mezcla todo porque no tiene conocimiento y es normal por eso no se suele dejar empalmar ni una simple caja de registro normalmente los cables de menor sección van siempre en la parte exterior parece que estoy diciendo una cosa obvia pero es que es así los de menos sección y los de menor calibre siempre van por fuera y los de mayor sección siempre van por dentro es de sentido común ¿vale? sentido común o sea es de lógica ¿por qué? porque los de mayor sección se tienen que acomodar primero y los otros tenemos más margen para poder acomodar longitudes que se suelen dejar en los cables bien chicos ahora viene el secreto mejor guardado del técnico lo vais a ver en este vídeo el mejor secreto para dejar una caja de conexiones el mejor secreto que os puede dar es lo que estáis viendo aquí es la longitud del cable no se lo digáis a nadie no se lo digáis a nadie que ahora que no nos escucha nadie cuanto la longitud del cable siempre ha de ser un tercio perdón dos dos tercios de la de la caja si nosotros dividimos el recorrido de la caja en un total siempre cogeremos tres partes de la caja y siempre calcularemos que el cable tenga que recorrer dos tercios de la caja es la mejor manera que queda y siempre que la conexión esté en la parte más ancha de la caja chicos no en la parte más alta en la parte más ancha la parte más larga ¿por qué? porque es donde mejor podremos trabajar y es donde mejor va a quedar la caja una caja chicos ahora que no me escucha nadie y ahora que no nos escucha nadie con los cables cortos va a quedar un churro acordaros siempre lo que os digo hay que acomodar primero los cables hay que darles forma y que queden largos y luego cortar si hace falta un palmo el que deja los cables cortos una caja registro en un cuadro está condenado a que le quede mal es preferible siempre cortar 10 centímetros un palmo que es lo que normalmente se tiene que cortar y es preferir acomodar los cables porque muchas veces en un cuadro y en una caja tenemos que ver un poco la jugada y nos tenemos que adaptar un poco a la forma del cable y tenemos que seguir su vicio el cable tiene un vicio chicos ¿veis esta curva? esto se le llama vicio al cable ¿vale? esto lo saben las personas experimentadas esto tiene un vicio y este vicio tú lo que no puedes hacer es hacer así al contrario porque el cable ¿veis? vuelve a su sentido tiene un vicio ¿por qué? porque está enrollado en un sentido estos cables el vicio no se lo quitas ¿qué es lo que tienes? tienes que jugar con el vicio del cable con su forma para aprovecharte de ella y que queden acomodados eso es uno de los secretos cables largos y aprovecharse del vicio del cable que es la que nos va a dar no recomiendo ni cinta aislante ni nada hay gente que lo puede hacer con cinta aislante me parece correcto no pasa nada yo personalmente no me hace falta la cinta aislante ni en los conectores ni en los cables si utilizas a tu favor el vicio la forma del cable y la longitud ¿vale? y si utilizas toda la longitud de la caja lo que no puedes hacer es empalmar aquí arriba porque entonces siempre tal ¿de qué se trata? se trata de que podamos encima de la escalera empalmar conectorizar cómodamente no con las manos en la caja no se trata de meter las manos en la caja se trata de que nosotros podamos empalmar a una cuarta de la caja y luego podamos colocar ese mazo de cables dentro imaginaos que un compañero viene detrás y tiene que desmontar una línea no se trata de que saque los cables de aquí no, esto no es así los cables siempre tienen que tener una longitud de un tercio o sea, de dos tercios de la caja me da igual en un sentido como en otro es la única manera la única manera de que la caja os vaya a quedar medianamente decente bien vamos a empezar ya con el tema lo que primero que vamos a hacer es apartar lo que es la el tema de alumbrado de uno y medio y lo vamos a dejar para el final ¿vale? y nos vamos a centrar en lo que son las líneas de de dos y medio entrada salida y como veis los cuatro enchufes las cuatro tomas como veréis aquí en el interruptor un interruptor se me olvidaba decirlo llega la fase y el vuelta el vuelta de la lámpara pasa directo veis que hay un vano de cable aquí se suele dejar un vano que suele atravesar también un tercio de la caja o si hay que manipular algún día no se dejan los cables rectos una caja jamás se dejan los cables rectos ni tibantes se dejan siempre con un vano ¿vale? se deja con un vano siempre acompañando las esquinas de la caja para que quede elegante y para poder siempre ir por el exterior siempre que se pueda por las cajas en los cuadros siempre hay que ir por el exterior por la parte más larga para que en el caso de fallo de tener que rectificar tengamos posibilidad de rectificar ¿vale? si estoy hablando desde la experiencia bien apartamos los cables de 1,5 los damos aquí para que no nos molesten si estamos en una caja pues ponemos aquí un destorniador y ponemos aquí una punta y esto si queremos por ejemplo podemos poner esta punta aquí o ponemos el bolígrafo me da igual lo que queráis ¿eh? ponemos esta punta aquí para que no se nos mueva y nos vamos a centrar en los cables de 2,5 bien vamos a cambiarle la punta y vamos a dejar esta aquí ya sé que estoy diciendo cosas muy obvias incluso habla compañeros muy experimentados que no la sepan lo de lo que estamos diciendo aquí algunos que se piensan que lo saben y no lo saben realmente ¿vale? no hay peor pensamiento que saber que lo sabes y luego pues más diciendo por ahí que sabes pero luego al final te das cuenta de que bueno los años son los años y ya os digo que la experiencia y los conocimientos los estudios es otro grado pero siempre hay que aprovecharse de las personas que tienen más experiencia bien como veréis estos cables ya pues tengo un poco acomodados aquí ¿por qué? digo que ya ha acomodado el vicio estos cables en un principio vamos a ver para que no nos moleste mucho a ver si conseguimos esto aquí no nos moleste mucho aquí si lo conseguimos no lo creo yo pero bueno vamos a ver aquí siempre utilizaremos incluso hasta un trozo de cable para poder apartar los cables hay compañeros que utilizan un destornillador un trozo de cable rígido hay muchas maneras de apartar los cables ¿vale? yo me los aparto con un trozo de cable rígido vamos a calcular un poco como nos queda la jugada por aquí vamos a peinar esto aquí y vemos que tenemos aquí todos los cables ¿de acuerdo? los cables van a recorrer como veis la tercera parte de la caja y van a descansar aquí ¿por qué van a descansar aquí? porque es la parte más larga de la caja y porque cuando nosotros vamos con el mazo así nosotros vamos a conectar aquí vamos a empalmar aquí directamente en la escalera tranquilamente vamos a empalmar aquí los cables y luego vamos a alojar aquí ¿vale? chicos se trata de alojar no de apretujar y van a descansar los cables directamente en la caja de registro ¿vale? van a descansar no van a estar apretados y cuando nosotros coloquemos la tapa van a quedar perfectamente integrados los cables y no van a molestar si algún compañero viene detrás pues va a poder trabajar los cables siempre han de hacer no han de hacer cocas ni bucles dentro simplemente han de aprovechar toda la forma de la caja en su totalidad todo lo que se pueda hacer bien en la caja evidentemente es una caja de registro y tiene unos límites ¿vale? nosotros en principio la parte donde vamos a hacer el corte va a ser aquí ¿vale? vamos a cortarlos todos a la vez ¿para qué? pues para que todos queden igual ¿vale? bien y tenemos todo el manojo de cables y vamos a empezar a conectorizar bien aquí tenemos ¿cuántos cables tenemos aquí chicos? ¿cuántos azules tenemos? pues tenemos 6 azules 6 negros y 6 tierras ¿por qué? porque tenemos 4 enchufes una línea de entrada y una línea de salida por lo tanto tenemos 6 cables ya sé que voy a decir una cosa muy obvia ¿qué ficha colocar aquí? bien si son 6 cables yo siempre os recomiendo que hagáis esta cuenta mentalmente si tenemos 6 cables de 2,5 pues cogemos 6 por 2,5 que nos salen 15 milímetros ¿vale? si cogemos una ficha 16 nos va a quedar petada justa nos va a entrar pero nos va a quedar mal nos va a costar y no va a quedar bien ¿qué es lo que hacemos? pasar directamente a a una sección inmediatamente superior ¿de acuerdo? entonces vamos a pasar a una sección superior y vamos a conectorizar en el tema de alumbrado como tenemos 3 cables de 1,5 pues nos vamos a quedar con la de 10 milímetros ¿por qué? porque son 3 por 1,5 son 4,5 con la de 10 la de 6 quedaría un poco justa vamos a ponerle la de 10 para que quede para que quede para que quede bien ¿de acuerdo? siempre hay que darle un 20% más a la ficha nunca hay que ir al límite vamos a dejarle un 20 un 30% para que entre la cosa bien y que quede holgada entonces nos cogemos los de 16 y los de 6 fuera y nos vamos a centrar en estos y vamos a ir empezando a pelar empezamos a pelar primero pues por la por la fase por ejemplo y nos lo vamos a quitar de encima y vamos a ya ya podemos bajar todos estos cables ya trabajamos con estos cables ya trabajamos tranquilamente sin perder nunca la forma ¿vale? y empezamos a pelar en este pela hilos como veréis voy a hacer en dos golpes algunos cables si utilizas la facilidad del pela hilos lo podemos hacer en dos golpes el cable de libera de halógenos suele costar un poco más pero con doble golpe se suele hacer bien y ¿veis? un doble golpe podéis coger primero el color azul y luego coger el color tierra me da igual como lo queráis coger y luego hacer así un poco de golpe para no perder un poco el hilo de los cables ¿veis? como veis es una caja bastante importante hay algún compañero que me decía por ahí es que ¿cómo voy a conectar las fichas vagos si tengo 10 cables? vamos a ver chico si tú tienes 10 cables en una caja de registro es que el montaje y el diseño no está bien hecho ¿vale? o sea una caja de registro que te lleguen 10 cables o sea dos de entrada entrada de salida más ocho enchufes es que no lo has hecho bien ¿cuántas cajas de registro se ponen en una vivienda o en un local? pues en función de la caja de registro que vayas a colocar yo creo que razonablemente más de cuatro tomas de enchufe más de cuatro tomas de enchufe no se deben de colocar en una caja ¿por qué? porque evidentemente hay que calcular un poco la ficha de conexión que se va a conectar y un poco también el tamaño de la caja pero lo que no es de recibo es colocar en una borna seis tomas de enchufe ¿de acuerdo? si ves que tienes que colocar otra caja pues colocas otra caja de registro y ya está y no pasa nada pero lo normal ya en una caja yo creo que más de cuatro cables de enchufe no se deben de dejar ¿vale? y diseñas tantas cajas en la vivienda como te hagan falta ¿vale? pues para para las tomas que tengas que hacer ¿de acuerdo? bueno chicos tenemos aquí todos los cables bien recordaros que los cables ni se machacan ni se maltratan no se maltratan ni en la instalación en los tubos y menos ni se maltratan en los mecanismos ni se maltratan en las cajas ni se tuercen ni se hacen ángulos o sea ¿me estáis entendiendo? lo que no puede ser porque por aquí pasan intensidades en algunos pasarán dos amperios pero muchas veces pueden pasar 16 amperios pueden pasar casi tres kilovatios entonces evidentemente no se maltratan los cables porque pasa una intensidad y esto tiene que tiene que estar tiene que ser un lugar seguro y un lugar confiable de la instalación ¿vale? y luego cuando nosotros efectuamos las medidas de aislamiento en una instalación los cables que estén bien conectorizados y que no se toquen y que esté todo bien y tampoco se atraviesa un circuito si tenemos por ejemplo aquí el circuito de alumbrado no se mezclan no se pasan los cables entre medio por aquí o sea se guarda siempre un orden y un criterio y se peinan los cables ¿vale? bien ¿por qué cable empezamos? vamos a empezar por ejemplo por el negro y luego continuaremos por el tierra y luego continuaremos por el neutro ¿para qué? para que entre la fase y el neutro siempre esté el tierra de por medio que nunca jamás en caso de accidente se pueda producir un cortocircuito ¿vale? entonces ¿qué es lo que cogemos aquí en la caja? pues cogemos todos los negros procurando no estropear mucho pero como ya han cogido la forma ¿de acuerdo? vamos a coger los negros los que nunca hayáis visto una caja de conexiones os podéis quedar un poco asustados de la cantidad de cables pero luego ya veréis que si la cosa se junta color con color y sección con sección la cosa es más fácil que la tabla del del 1 eso sí la instalación tiene que estar bien hecha y se tienen que guardar se tienen que respetar las canalizaciones se tienen que respetar las secciones y los colores ¿vale? cogemos los 6 cables y no los retorcemos mucho simplemente procuramos que estén todos los conductores como veis alineados lo que son las fundas y les damos una leve vuelta y no sé si cogerlo por aquí o por aquí aquí así como veis todos los cables quedan dentro de la funda ¿vale? y y no nos cebamos cogemos la punta adecuada una punta de de 6,5 ¿vale? en este caso 6 o de 5,5 y le damos un apriete suave con tiento ahí que se note con la mano sin machacar las hebras y continuamos como veis todos los cables quedan completamente dentro ¿vale? y continuamos con el con el conductor de protección una vez que os acostumbréis a a seguir estos pasos y esta metodología de trabajo al final las cosas como todo en todos los oficios serán muy sencillas ya os he dicho algunas veces y si no lo he dicho lo voy a decir ahora es más complicado hacer las cosas mal que hacerlas bien acordaros de eso que os estoy diciendo es más complicado hacerlo mal que hacerlo bien cuesta más trabajo hacer una cosa mal que hacerla bien al final los trabajos tienen que ser limpios y ordenados no solamente por nosotros sino por el que pueda venir después y sobre todo una cosa muy importante por la imagen estamos dejando de nuestra de nuestra empresa ¿vale? nuestra empresa nuestra imagen es lo más importante es lo más importante es lo más importante el dejar nuestro el dejar nuestro sello de identidad por aquí ha pasado un profesional me da igual sea el oficio que sea y se aprieta con suavidad ya está sin machacar los cables luego ya cogemos los azules como los hemos cortado todos a la vez todos los cables tienen la misma longitud en el puesto deseado evidentemente pues nosotros les hemos dado la longitud en el sitio de la caja adecuado normalmente la distancia os he dicho estos son unos 22 milímetros y 22 milímetros es lo aconsejable para introducir los cables en una ficha de conexión es lo aconsejable 22 milímetros y 12 milímetros es lo aconsejable para un mecanismo bueno en el mecanismo suelen venir ya marcados los 12 milímetros o sea ya el fabricante ya nos está diciendo que tiene que necesitamos 12 milímetros pelar el cable aguantamos aquí con los dedos a la hora de conectorizar y siempre como os he dicho pisando sin cebarse sin cebarse con el tornillo hay gente que se ceba no es lo más importante si nos cebamos partimos las hebras y estamos estamos al contrario estamos causando un problema en el cable flexible vale y ya tenemos nuestro cable con nuestros cuatro circuitos veis ya todo el problema de la caja como se resume ya lo tenemos aquí vale ya tenemos una parte hecha veis como el cable se acomoda solo el cable se queda solo no hace falta no hace falta al cable no hace falta ponerle cinta aislante no hace falta nada cogiendo los dos tornillos el cable está en su sitio y hacemos exactamente lo mismo con el circuito de alumbrado recordar que por las cajas no debe pasar nada más que fuerza y alumbrado ya sea del circuito 2 o del circuito 5 si estamos cerca en una caja de los cuartos de baño cogeremos el circuito 5 o en la cocina y si estamos en las habitaciones o en el comedor o en los pasillos cogeremos el circuito 2 o sea no puede haber más no se nos van a apuntar más ¿de acuerdo? o sea todas esas cajas con ese batiborrillo de cables que muchas veces veo que no tienen sentido pues ya me diréis aquí igual cogemos el cable y calculamos donde va a ir la historia cogemos siempre la parte más larga le damos un poco de vano aquí y la caja irá la borna irá aquí encima de esta acomodamos estos ya está la borna irá aquí encima para que no moleste a la otra y aquí igual coge la tijera y zasca se corta aquí lo que vamos a hacer si acaso es cortar un poco más para que no quede ¿veis? siempre estamos a tiempo de cortar a cortar siempre siempre se está a tiempo siempre si nos quedamos cortos malo vamos a dejarla esta aquí este va a ser su punto y ya nosotros aquí abajo pelamos cómodamente 22 milímetros 2 milímetros ¿vale? todas las cosas que os muestro aquí chicos solamente lo vais a aprender en este canal en las escuelas en los trabajos no os van a no os van a dejar no os van a mostrar lo que os estoy mostrando aquí la persona que esté de responsable o la persona que tengáis por encima no os va no os va a dejar os lo digo por experiencia no os va a mostrar cómo trabaja y no os va a decir los pequeños secretos ¿vale? eso siempre va a ser así me falta uno más uno bien lo tenemos todos y cogemos nuestra ficha hemos dicho que era de 10 pero tenemos tres cables de uno y medio cogemos por los negros siempre acostumbraros a utilizar una metodología si empezáis por el negro empezáis por el negro y todas las cajas siempre en todas las obras en todos los trabajos siempre utilizar el mismo sistema incluso hasta vosotros para encontrar cualquier problema cualquier avería lo vais a lo vais a notar vamos a cambiar aquí ya la la punta es importante utilizar la punta adecuada en las fichas hay gente que me coge para una ficha de 35 me coge esta punta no, no vale no, vamos a destrozar la punta y encima no vamos a hacer la fuerza necesaria acostumbraros a utilizar las puntas planas necesarias para las fichas vale siempre cuando se cojan los cables se procura ir peinado nunca se entrelazan los cables ya os lo he dicho se procura mantener siempre un orden no se entremezclan los circuitos no se entremezclan los cables una caja no es un nido de víboras vale os tomáis vuestro tiempo en la próxima en la próxima caja iréis más deprisa lo importante es que cuando se destape una caja vuestra se vea que haya un profesional detrás ahí está toque nada más que un toque es un toque a la ficha el trabajar bien chicos no tiene fronteras podéis trabajar en cualquier país del mundo da igual el idioma que habléis si vosotros trabajáis bien da igual el trabajo que sea tenéis las fronteras abiertas es mi mejor consejo me gusta aprovechar estos trabajos para para facilitar a los jóvenes metodologías de trabajo pero no en sí cómo se hacen las cosas sino para que vayan entendiendo un poco la filosofía del tema ahí toque suave suave siempre suave con conocimiento y el cable el cable se aprovecha su vicio su vicio y se aloja como dicen los hawaianos se aloja en el esto lo podemos dejar así o lo podemos dejar así si lo queremos dejar vistoso y nosotros cuando abramos la caja veis no hace falta cintislante ni bridas ni historia por el taito conectado todos los cables están perfectamente separados no hay ningún problema a la hora de megar estas líneas no habrá ningún problema no habrá ningún problema de falsos contactos y esta caja con sus dos circuitos quedará perfectamente presentada y nos dejará nos dejará nuestra nuestra firma vale chicos esta caja será nuestra firma nuestra firma que hemos trabajado allí cuando alguien venga cuando alguien venga a revisar esta caja a revisar esta caja dirá joder aquí ha estado un profesional aquí ha estado un profesional vale esta caja de registro que está permitida en España la trabajamos bien veis tiene aquí las cuatro pestañas van a introducirse en estos cuatro agujeros luego cajas hay de muchos tipos más bonitas pero bueno voy a la tapa y entra la presión queda esto terminado y queda lucido vale dejamos un trabajo profesional dejamos un trabajo bien hecho que hemos estado en esta caja 20 minutos pues hemos estado 20 minutos chicos la próxima pues estaremos 20 o estaremos 18 que más da lo importante lo importante lo importante es que en nuestros trabajos cuando venga alguien detrás y para nosotros mismos y haga esto diga aquí ha estado un profesional y eso es lo que quiero que os quedéis con este vídeo el trabajar bien el hacer las cosas bien el tomaros vuestro tiempo no tiraros tampoco una mañana para una caja pero bueno 20 minutos son 20 minutos si os tenéis 20 minutos media hora pues os tenéis media hora en la próxima iréis un poco más más rápido en una final iréis un poco más deprisa en una de paso iréis un poco más esto siempre ya os digo estas son las medidas de las cajas aquí los cables quedan perfectamente alojados queda una instalación completamente segura y ya os digo si se utiliza la normativa y se respeta la normativa las cosas quedan bien fichas de conexión de calidad y las cosas se hacen bien no con los pelos por fuera ni con cintislante ni con ni con ni con ni con las fichas pequeñas en fin o con las fichas muy grandes lo que no vamos a hacer meter también cable de uno y medio aquí o sea siempre guardando las las medidas ¿de acuerdo chicos? venga pues nada más chicos este es el trabajo y y nada y con esto quería yo acabar el el vídeo ¿de acuerdo? no olvidéis suscribiros a este humilde y pequeño canal a ver si lo hacéis todos grande y ya os digo en este canal vais a aprender cosas de verdad y a trabajar con calidad que eso es lo que realmente os va a dar dinero pero sobre todo una cosa más importante chicos os va a dar prestigio venga un saludo y un abrazo a todos y os encomiendo al próximo vídeo un saludo